Las siestas ya no son las mismas desde que tienen pura química. El exitoso programa conducido por Germán Baulowski por la señal de ESPN ya cumplió un año y sigue captando fanáticos en su segunda temporada. Nosotros estuvimos en sus estudios para comprobar si esa pura química se siente en vivo y en directo. Germán, decime, ¿podemos decir que sos la revolución de los noticieros? ¿La revolución? No, bueno, tampoco me lo planteé. A mí cuando me dieron la oportunidad de conducir el noticiero, primero mi reacción fue negativa, digamos. Yo sentía que no era lo que a mí me gustaba conducir un noticiero. Desde el 2002 que hacía la parte de deportes, pero no es lo mismo, ¿no? Dentro de un noticiero el deporte, el espectáculo, es como una especie de recreo dentro de lo que es lo formal y lo estricto y lo duro que puede ser el formato. Y después de un tiempo me lo volvieron a ofrecer y ahí dije, bueno, voy a probar, pero haciéndolo a mi manera, con mi estilo, sin faltarle respeto a la gente ni teniendo falta de seriedad con las noticias que lo ameritan, pero tratando de ponerle un poco de onda, sobre todo porque el horario, 12 de la noche, 12 y media, 1 de la mañana, es muy particular. Yo me imagino la gente que está en la casa, se está a punto de ir a dormir y no está bueno irte a dormir con un nudo en la garganta. Entonces digo, informamos, pero además tratamos de hacer algo más, cosa de que la gente se vaya a dormir informada, pero entretenida de alguna manera. ¿Podemos decir que Pura Química es una especie de chiche? Porque te veo como muy contento, ¿no?, con esta producción. Y a mí me gusta porque la verdad que para mí fue un desafío venir a ESPN. Esto es como pasar de River a Boca o de Boca a River. Yo estuve 14 años en Fox y me dieron la chance de hacer lo que yo quisiera. Me dijeron, tenés el espacio, podés elegir a la gente, podés elegir la manera y la verdad me pareció fantástico. Entonces, sí, es como un chiche. ¿Y el equipo cómo lo armaste? ¿Lo pensaste? ¿Se fue dando? No, lo fui pensando por... Primero estaba el nombre. Esto es algo raro, ¿no? Porque le pusieron Pura Química, que no fui yo, lo hizo un productor. Y yo digo, mirá vos, ¿no? Pura Química. Y si no se genera la química al aire, vamos a quedar medio pretenciosos con un nombre y después no se dio al aire. Yo a José Echatruc lo conozco desde los 8 años, porque éramos compañeros de colegio con él y con el hermano. A Zavala soy amigo más allá de lo que es la tele o los medios de comunicación. Y con Mex pegué onda enseguida. Tuvimos una charla en una heladería y me quedé helado, realmente. ¿Vos sabés qué? ¡Cuac! Y la pasé también con él, que dije, no, tiene que ser él, está bárbaro y creo que nos vamos a entender. Y finalmente se dio. Y a la que no conocía y llegó medio por un casting fue Laura. Bueno, y después de toda esta revolución, digamos, ¿qué viene para vos? Mira, yo siempre estoy abierto a cosas diferentes, a nuevos desafíos. A mí no me gusta quedarme siempre haciendo lo mismo. Después de tanto tiempo en Fox y después de haber hecho el programa Fútbol para Todos durante 8 años, yo quería un cambio y no me lo pudieron dar ahí adentro y me fui. Hoy estoy feliz con Pura Química, el año que viene va a seguir, por lo menos el año que viene. Y después veré. Siempre tratar de hacer algo que sienta que disfruto y que no es una carga, porque si no, me va a salir mal. Bueno, muchas gracias Germán, nos vemos la próxima. Gracias a ustedes, un beso para todos así en Salta. ¿Te puedo hacer las 5 preguntas del programa? Dale. Decime tu lugar favorito en el mundo. ¿Eh? Sí, la verdad. Sí. El teatro ya sabemos que no. Tandil. Mi lugar favorito es Tandil. Sí. Sí. ¿Tu persona favorita? Mariano Zabaleta. Me encanta. Que casualmente está. Ah, de Tandil. No está justo, no está realizado. Bueno, ¿Tu objeto preferido? Eh, Mariano Zabaleta. Es maniable, es muy lindo. Es como una Victorinox, así se sacan lindas cosas y lo uso más que nada para destapar botellas de vino. Bueno, ¿un disco, un libro y una película? Un libro, eh, eh, la conjura de los nechos, es un libro que me gustó mucho. Ah, es el mío, de Kennedy. Sí, Kennedy Tull, Ignatius Reilly. Y, ¿qué me dijiste? Personajes complicados, si los hay. Sí, sí, pero me acordé de ese libro, es muy lindo. ¿Una peli? Una peli, eh, Milagro en Milán, de Vittorio De Sica. Una peli que me encantó. ¿Y un disco? ¡Un long play! Eh, Revolver de los Beatles. ¿Es tu lugar favorito del mundo? Y Tandil, yo soy de ahí de Tandil, así que la verdad que cuando vuelvo siento una relajación interna muy linda y la verdad que me relajo mucho. ¿Tu persona favorita? Persona favorita en este momento creo que es mi sobrina, que tiene cuatro años, Esmeralda, y, nada, no sé, cuando la veo a ella o esté con ella es algo alucinante, ¿no? Verla tan chiquita ahí y cómo va creciendo y la hija de mi hermano más grande, la verdad que la paso muy bien. ¡Qué bonito! ¿Tu objeto preferido? Eh, está entre mi computadora, que es lo que más uso, y mi guitarra, o sea, en esas dos cosas me desconecto bastante. Con la guitarra me relajo un poco más, con la computadora a veces me altero un poco, pero está bueno, estamos en una sociedad y en un mundo muy comunicado, ¿no? Con el tema de internet y sin computadora me siento como más fuera de todo. Entiendo. ¿Un disco, un libro y una peli? Un disco, un libro estoy leyendo ahora, algo muy gracioso, no soy leer mucho, pero un libro que se llama No estamos solos, que habla de los ovnis, que también es algo que me la paso mirando y eso, o sea, en verdad no creo en nada, pero como que siempre estoy ahí buscando un poquito. Y un disco, yo creo que está el titular de Bob Marley, siempre ahí lo tengo en el auto, me gusta mucho la música, o sea, escucho Coldplay, me gustan... YouTube, bueno, los Ronnie Stones, ahora estoy con un disco de Ross Tewart, pero el de Bob Marley cada tanto... No me volvés ahí. Vuelvo ahí, me gusta, sí. ¿Y tu peli preferida? Corazón Valiente, sin duda, sí, es una película que la siguen pasando hoy en cualquier canal y en el momento que esté la película me cuelgo y me quedo mirándola. Bueno, Laurita, escurra, es tu turno de las cinco preguntas de nuestro programa. ¡Ay, qué miedo! Espero que no sean las cinco preguntas que me hacen mis compañeros de fútbol, que nunca sé nada. Estamos iguales ahí. Ah, va. No, no, estas son más fáciles. Ok. ¿Tu lugar favorito del mundo? Bueno, me gusta mucho Buenos Aires, pero puedo decir que muero por Cádiz. Bueno. ¿Tu persona favorita? Mi persona favorita, Víctor Hugo Morales. Bueno, ¿tu objeto preferido? Mi objeto podría ser alguno que sea para crear, así como unas agujas para tejer o pinceles para pintar, para hacer jardinería, algo que sea para hacer con las manos. Perfecto. Bueno, ¿un disco, un libro y una peli? Un disco, Calle 54, que fusiona a todos los grandes músicos de jazz con música del Caribe, latinoamericanos. Ese es un discaso. Un libro puede llegar a ser el, bueno, un libro que a mí me encanta y que consulto siempre es el Diccionario de Teatro de Pavis, que es un autor español, en una edición española, que es un libro que frecuento permanentemente, y una película, Children of Men. Jodida la película. Muy. Fue la primera película que vi después de Parir. Imagínate cómo estaba. Dije, me parece que me equivoqué de película.